Yo que pensaba que estaríamos juntos hasta los 70 Pero es que cada invierno se ha vuelto más frío Yo sé que vamos por los 20 pero date cuenta Lo difícil que ha sido tenerte al lado mío No sé por qué te empeñas en hacerme sufrir Si te dije que yo también te puedo herir No sé si haces lo que haces por hacerte sentir Si esa foto no dice la verdad de ti Cambiaste tan de repente Pa' impresionar a la gente Y ahora que estoy ausente Dime qué se siente Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Si yo pensaba arrugarme a tu lado Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Nadie da crédito, esto era épico Baby, qué ha pasado, qué ha pasado Últimamente, qué te hago, qué te hago Baby, qué ha pasado, qué ha pasado Nadie da crédito, esto era épico Lo más seguro es que no llegaremos a los 70 Y me tocará aprender a vivir con el frío Si vamos como vamos, falta poquito pa' los 30 Y no he logrado llenar tu corazón masivo Y ahora que entiendo tus razones para hacerme sufrir Ahora es a mí que no me importa lo que pueda sentir Dejarte ir fue tan difícil, pero hay que seguir Porque nada es para siempre Cambiaste tan de repente Pa' impresionar a la gente Y ahora que estoy ausente Dime qué se siente Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Nadie da crédito, esto era épico Baby, qué ha pasado, qué ha pasado Últimamente, qué te hago, qué te hago Baby, qué ha pasado, qué ha pasado Nadie da crédito, esto era épico Tu serie favorita en el televisor Me estás comiendo la casa Me la paso conversando con tu contestador Y no sé qué me pasa La foto que tu hermana no toma en Nueva York Que sigue ahí colgada Y en pleno mes de julio solo siento frío Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Si yo pensaba, me arrogaron de a tu lado Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Nadie da crédito, esto era épico Baby, qué ha pasado, qué ha pasado Últimamente, qué te hago, qué te hago Baby, qué ha pasado, qué ha pasado Nadie da crédito, esto era épico Dime qué ha pasado Dime qué ha pasado, qué ha pasado Oh, no, no Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Ay, 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 ay Dime qué ha pasado, qué ha pasado Dime, dime qué ha pasado Dime qué ha pasado, qué ha pasado Últimamente, que te veo, que te vas Dime, 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 dime qué ha pasado Últimamente, que te veo, que te vas